Más de 130.000 hectáreas de maíz, sorgo, trigo, entre otras, fueron afectadas en varios municipios cruceños, según el presidente de Andecruz. Por ello, es vital la reunión que sostienen con el ministro de Defensa, ya que desde que se registraron problemas por los cambios climáticos, el gobierno ha actuado. Generalmente está la soya, el maíz, arroz, hortalizas y bueno, el agua arrasa con todo lo que encuentra, pero estos cultivos son los que han sufrido mayor afectación. Asimismo, el ministro de Defensa indicó que en primera instancia cuentan con 15 millones de bolivianos, pero si necesitan más, tienen a disposición más recursos económicos, ya que fueron afectados 15 municipios de Santa Cruz. De acuerdo al primer reporte, tendríamos 11 municipios afectados, que son Yapacanipos, Tres Valles, San Julián, Porongo, Cotoca, El Puente, Guarnes, Ascensión de Guarayo, San Juan, Fernández Alonso y San Pedro. Sin embargo, entendemos que se han ampliado, por lo que decía el presidente de Andecruz. Hay alrededor de 165 comunidades afectadas y más de 10.000 familias afectadas, y el total de hectáreas destruidas por el agua son 130.000 hectáreas. Los cultivos, soya, hortaliza, papa, arroz, banana, maracuyá y achachairú. Hay, por lo tanto, una emergencia en el agro, el más afectado en cuanto a pérdida de San Pedro, con 30.000 hectáreas negadas, y en cuanto a daños personales, Puerto Paila, con 110 familias afectadas. Hemos venido a esta reunión que tiene como objetivo tres aspectos. Uno, evaluar los daños. Segundo, determinar las necesidades y en función de eso, una línea de acción del trabajo. Gracias por ver el video.